Padre, vengo ante tu presencia Necesitando de ti Dame de beber de tu manantial Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber de tu manantial 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 Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar Dame de beber de tu manantial Dame de beber, necesito más Dame de beber de tu manantial Dame de beber, necesito más Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Como a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Como a Cristo yo me entrego Yo me rindo a Él 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 Yo me rindo a Él